bien amigos aquí yo Bacol con otro vídeo de Spyro the Dragon esta vez vamos a tratar de hacer el logro dispara a la luna para hacer este logro necesitamos estar en el mundo de los pacificadores como pueden ver viene siendo este mundo y el logro consiste en usar el cañón para para librarte de un nor burlón en realidad lo que tenemos que hacer es vamos a tratar de asustarlos a ellos que se metan a unas tiendas que ellos tienen ellos se asustan cuando tú matas uno ellos se van asustando y se van escondiendo en las tiendas como pueden ver vamos a esperar venir a este lado que ellos se asusten vamos a matar este nor de aquí y vamos a girar este cañón poco a poco vamos a poner en posición a esa tienda y encendemos rápido que encendamos lo encendemos otra vez de esta manera podemos hacer el logro súper fácil mi gente un logro súper fácil espero lo puedan hacer fácil también como siempre espero el vídeo haya sido de mucha ayuda para ustedes agradecería su like y se suscriban al canal hasta la próxima mi gente y y y y